Muy buenos días señores, a todo el que ha sintonizado a esta hora, gracias por estar en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente y con, en este momento, la entrevista central con el licenciado Emanuel Trinidad, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Con él hablaremos ampliamente de estos temas políticos. Buenos días Emanuel. Muy buenos días Francis, muy buenos días Fulvio, extrañando a la bella Raquel. Sí. Y muy buenos días a los miles y miles de contertullos que siguen de mañana. Así es, así es. Licenciado, el país está en la expectativa, en la decisión que finalmente vaya a tomar el Congreso respecto a las primarias, si son abiertas o cerradas. Posterior a una carta que enviara el presidente Medina. ¿Cuál es la posición desde su ocupación como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, aquí viendo que el país estamos en jaque mate prácticamente? Bueno, mira, para nadie es un secreto que al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que tiene mayoría en las dos cámaras, se da una lucha por el control de lo que es el posicionamiento. Para nadie es un secreto que en el partido conviven, habitan dos liderazgos fuertes, que es el compañero Leonel Fernández, quien fue tres veces presidente de la República, y es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y del compañero Danilo Medina, que sin ninguna duda controla lo que son los estamentos del partido. Y recuerdo que se estaba debatiendo lo que era el asunto de las primarias abiertas y las primarias cerradas, y en esa ocasión se planteó dejarle al Congreso en manos del Congreso lo que es la decisión final, y no ser el comité político que impusiera este tipo de decisión. Una posición que fue sabia en su momento, pero que también se reflejó en lo que es la simpatía que tienen los seguidores, tanto diputados como senadores, entre uno y otro liderazgo. Y después de un esfuerzo que hizo el presidente de enviar una correspondencia, tanto al presidente de la Cámara Alta, con el caso del compañero Renaldo Párez Pérez, quien es el secretario general, y el compañero presidente de la Cámara de Diputados, se planteó la necesidad de buscar un punto convergente entre todas las fuerzas políticas y que en procura de que esta ley importante sea sancionada. Después de varios intentos, nos encontramos que la pasada semana se quedó en un limbo otra vez, porque se tiene pendiente lo que es la decisión de primarias abiertas y cerradas. La oposición entendía de que los partidos debían decidir el tipo de escogencia. Sin embargo, de buenas a primeras se planteó que no, que los partidos deben ser en una decisión cerrada y estamos en la espera de que se tomen esa decisión. En el que concierne el caso nuestro del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros estamos abogando, apostando, que tanto el compañero Lionel como el compañero Danilo se ponga de acuerdo, que hagan una cumbre entre ellos en procura de que estas heridas puedan subsanar y de que el PLD siga dirigiendo más allá de 2020 lo que son el destino del pueblo dominicano. Que sin lugar a dudas, en estos últimos 20 años, 18 años de gestión gubernamental, el país ha sido un país diferente, con su mal propio de una economía tersemundista y arrastrando un cúmulo de una deuda social por más de medio siglo. Sin embargo, nosotros hemos brindado un crecimiento económico y aquellos que han tenido la oportunidad de visitar los países del área pueden manifestar de que realmente el país anda por rumbo diferente y que somos una de las economías mayor ponderadas aquí en América Latina. Solamente un crecimiento como Panamá, que exhibe, y hemos Costa Rica, que va inclusive a Costa Rica en descenso, la economía nuestra, y se reflejan las inversiones que hacen las diferentes empresas internacionales, de esas inversiones que hacen como reflejo del crecimiento económico. Licenciado, antes que usted continúe, ¿es posible creer que a ninguno de los dos líderes les interesa tener unas elecciones con reglas claras para el 2020? Mira, yo creo que no, que hay un interés. Y esa carta del presidente, porque sin lugar a duda, a quien más le conviene que haga una regla de juego clara es al Partido de Liberación Dominicana. Es el PLD que está dirigiendo los destinos del Estado. Y cualquier situación que se presente en el nivel de ingobernabilidad, a quien el pueblo va a agachar la culpa al PLD. Por lo que abogamos todavía el tiempo, de no solamente aspirar y aprobar lo que es la ley del partido, sino el código electoral, que es mucho más importante. Yo creo que la República Dominicana y América Latina, después de lo de Debré, yo entiendo que hay una tendencia a que la política se vaya a cualificar. Y una de las cosas que tiene pendiente es la ley del partido del código, donde realmente el lavado de recursos, que la política es un elemento, un mecanismo muy unviar para que se lave dinero sucio y que las empresas puedan realmente transparentar lo que son los aportes que se hacen. Si hay un sector ahora mismo que no quiere que se apruebe lo que era la ley del partido, ese sector quiere que se siga desconociendo los aportes que se hacen a lo que es la actividad política. Y con este tipo de ley, donde hay que transparentar que el empresario X le dio al diputado tal, al candidato tal, determinada cantidad de recursos, esta ley lo contempla. Por lo que yo abogo y no comparto el criterio de que existe un interés y que esto es un teatro que está haciendo tanto Danilo como Lionel para que no se apruebe lo que del partido. Quien será más perjudicado al final de esto será el PLD si no le presenta una nueva ley del partido que realmente, aunque no sea la ideal, sea la que se corresponda en este momento. Una cosa, al escucharle, pero no cree usted que buscar esa cumbre, ese acuerdo con los dos líderes internos que ustedes tienen como partido. ¿No se le está negando una vía constitucional al país que establece en una primera sentencia en el 2005 y posteriormente a que no es posible las primarias con padrón abierto, sino que cada partido sea el que determine cuál de los padrones usa, si el de ellos o el de la Junta? Mira, ese fue el consenso que se llegó. Y ese es el correcto, entiendo yo. No, ese es el correcto. Lo que pasa es que dentro del interior del PLD, el sector que encabeza el compañero Lionel Fernández sabe que si se le da la postestad a lo que son las estructuras partidarias, a él está en desventaja en el comité político y en el comité central, entonces prefiere. Inclusive escribió en el día de hoy, anteriormente el compañero Lionel planteaba que cualquier decisión era violadora a la constitución de imponerle. Ahora en la carta hay un consenso de que sean los partidos y aún así los 34 diputados que obedecen a la línea del compañero Lionel se oponen a que sea con una decisión final. A recibir a Tere para darle forma al café caliente. ¿Cómo no? Con un cafecito. Forma innecesaria. Y este no es el que anunció fútbol. No, no, no. Ese Dios nos libre. Es un cafecito con un sabor exquisito que prepara a Tere. Sí, salud. Licenciado, tomando el tema de Odebrecht, vimos a un temisto Clementaz en una ocasión iracundo, bravo, diciendo que si me meten preso, van otro conmigo, yo no me voy solo. Y parece que esa forma así guapa dio resultado. Después él dice, yo usé dinero, me dieron dinero para la campaña del 8, del 12, del 16, yo no sé de dónde venía. Me dieron dinero. Es el que se, si me meten preso, se van conmigo también los otros. Resulta que está fuera del expediente. ¿Cuál es su consideración? Mira, la consideración que yo tengo de esta situación. Y ellos tres también del CP, del PLD. Este es un expediente norteamericano. Norteamericano. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, que Estados Unidos, con una visión de hace 20 años, ha querido cualificar, y quizás lo mal de esto es a la imposición de los norteamericanos, que no tienen ni amigos ni enemigos, sino intereses. Si alguien lo ha dejado fuera, es una decisión de Estados Unidos. Y yo entiendo de que para producirse este nivel que se hizo en cuanto a las aprobaciones de esos proyectos y esas edificaciones y obras, necesariamente el sector privado tiene que estar presente para que haya sobornado. ¿Pero no hay uno? Por eso, precisamente, por eso yo entiendo de que se debe mayor profundizar. Algunos analistas hablan de unos 70 ingenieros que debían ser llamados. Si hay niveles de culpabilidad, yo creo que recibir dinero, en el caso de Rondón, que aunque es ciudadano norteamericano, la ley contempla que tú puedes recibir. Y lo que ha dicho es que recibió. Y en eso no hay ningún tipo de violación, diríamos, en ese caso. Pero, allá temo, si temo entiende, de que él podría denunciar, bueno, pues, es una oportunidad. Yo he acuñado una frase en los últimos seis meses que se lo he cogido prestado a los religiosos. Y es que la salvación es individual. Aquellos compañeros y gente del pueblo empresario que tengan algún nivel de responsabilidad, ellos tienen que pagar con eso. Yo soy de lo que entiendo de que si algo importante en los últimos 20 años de vida política le ha pasado a América Latina, esa es la situación que se está viviendo hoy día con Odebrecht. Con sus excepciones, porque entiendo también de que Estados Unidos ha hecho esto con interés de detener lo que es la revolución del siglo XXI, la revolución socialista, que tanto la voló Chávez. Y que entiendo también que el caso de Lula no es un caso que se debe meter dentro del paquete. A Lula están haciendo eso para impedir que vuelva otra vez a dirigir los destinos de Brasil. Que cuando ocupó la presidencia de la República de Brasil, fueron 40 millones de ciudadanos pobres que nos llevó a hacer clase media. Licenciado, podemos decir que... Y que fue una economía que realmente se situó en la economía número 8 del mundo. ¿Podemos decir de acuerdo a su apreciación entonces que la voz de Jan Alay es una voz autorizada de Estados Unidos? Sin lugar a dudas es un expediente para mí norteamericano. Es un expediente para mí norteamericano aquí y en América Latina. Pero aquí... Y si hay una decisión de ahí, ustedes saben que Estados Unidos en eso no perdona. Pero esa parte ahí me preocupa. Y como yo al otro, lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Ya, ya. Yo creo que no hay duda de que ese fue un expediente aquí y en América Latina... Lo único que es la diferencia... Que ha sido manejado por Estados Unidos. ...ha tenido más efectividad en otros países que aquí. Porque en otros países ya han sido juzgados, condenados del mismo caso... ¿Recuerda? ...y desde aquí salían las formas. Recuerda que es un proceso. Ese expediente y todas las informaciones que se llegan es de allá. Y los acuerdos que se han hecho con los principales accionistas de Odebrecht en Estados Unidos... Queremos escuchar su opinión yéndonos al ámbito local. Usted tiene aspiraciones a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Y el actual gobierno municipal ha tenido una serie de situaciones que lo ponen constantemente en la palestra pública. ¿Cuál es la actitud del Partido de la Liberación Dominicana con su representación en el Consejo respecto a estos casos de audio y demás? Mira, sin lugar a dudas de que en estos 240 años de la fundación de la ciudad, que cumple el 20 de septiembre, de 1778 hacia acá... ...ninguna gestión municipal ha tenido los niveles de escándalo que ha tenido esta. Enfrentamiento del Ejecutivo con empresas del país. Enfrentamiento con personas individuales. Enfrentamiento de regidores con el Ejecutivo. Enfrentamiento de la vicealcaldesa con el Ejecutivo. Con la sala capitular. Y es un escándalo tras otro. Y mira, Francis y Fulvio, para mí no ha sido sorprendente. Yo, un día antes de un proceso belgario hace dos años... Un víspera de un movimiento belgario como tenemos en el día de mañana. Se llamó a un paro belgario donde parte del propulsor de la convocatoria es el actual Ejecutivo. Porque estaba demandando mayor cantidad de escaños de regidores. Y yo decía en ese momento, hace dos años, que San Francisco de Macorís era una ciudad de un nivel de importancia. Porque nosotros en términos geográficos superamos a 23 provincias del país. Y que San Francisco de Macorís está enclavado en una región que es la capital, una de las regiones más productivas. Y que como consecuencia, las cosas que se dan en San Francisco de Macorís, buenas y malas, tienen repercusión a nivel nacional. Y decía que en ese periodo de transición, lejos del alcalde estar llamando a Movimiento Belgario a hacer caminatas hacia la Junta Municipal Electoral, debía de reunirse con la fuerza viva de San Francisco de Macorís para delinear el proyecto municipal que iba a presentar. Y concluí diciendo en esa grabación de que Macorís iba a llorar lágrimas de sangre. Y realmente no me equivoqué, porque la política no se improvisa. Licenciado, el tiempo se nos va, pero antes queremos decirle, ¿qué opina usted del llamado a paro de mañana, 12 y 13, que hace estos movimientos populares? Mira, amigo Fulvi y Francis, yo he dicho con la espontaneidad y la responsabilidad que me caracteriza, de que en los últimos 20, 25 años en San Francisco de Macorís, los movimientos belgarios son cíclicos. ¿Qué significa ser cíclicos? Se van a dar, eso es el margen de que no haya razones para solicitar. Sí se van a dar cada cierto tiempo. Dentro del periodo de un año, aquí hay tres movimientos belgarios. Y tú te pones a buscar en el historial, las fechas más o menos son en el mismo periodo. Claro, los movimientos son contemplados por la Constitución. Yo aspiro a que sea un movimiento que se dé sin ningún tipo de confrontación, que no haya pérdida de vida, de que no haya los saqueos que se hacen previos a los movimientos belgarios, y esperar, llamar a la población a que se recoja en su casa si finalmente el movimiento lo decide. Y amén. Algunos tendrán las razones. Ahí se está pidiendo, por ejemplo, una carretera, Río San Juan, Naranjo Dulce, que en principio cuando se inició, que no fue por petición de ningún sector, había sectores que se estaban diciendo que con ellos se estaba dañando la ecología de nuestra provincia. Ahora se está demandando y así son las cosas. Así que esperamos de que el movimiento belgario, si se da finalmente, se escuche el llamado del movimiento comercial, que está solicitando que en vez de ser de 48 horas, sea de 24, y que no se hace llamar de 48 horas, porque entonces en la mañana del segundo día llaman a detener el paro, pero ya la gente está preparada mentalmente y se dan las 48 horas. Entonces, que seamos en eso los mayores niveles de sensatez, a la población que se recoja. Pues muchas gracias, licenciado, porque usted temperó a la invitación y venir a darnos su opinión. Pero esto siempre, cuando usted entienda. Estuvo con nosotros el licenciado Emanuel Trinidad, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, conversando de estos temas de ámbito nacional y local. Ustedes no se muevan y continuamos en De Mañana. ¡Gracias!